La cultura del vino también fue protagonista este fin de semana dentro de los actos programados con motivo de las fiestas patronales de la ciudad. Se trata de una iniciativa de la Fundación Tierra de Viñedos y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, con la que se pretende el objetivo último de promocionar los vinos de Castilla-La Mancha y acercar esta bebida tan arraigada históricamente en nuestra tierra a toda la población. Dos fueron las sesiones de cata básica que tuvieron lugar el domingo 12 de septiembre en el Centro Cultural Ciega de Manzanares que se celebraron a la una del mediodía y a las ocho de la tarde. Normalmente estas son cosas que se ofrecieron en su día desde la conserjería a los pueblos, los pueblos que han querido lo han pedido y hay pueblos más pequeñitos donde solo se hace una y pueblos mayores como en Manzanares o como estuvimos en Valdepeñas donde hubo cuatro, en Valdepeñas hubo cuatro, en otros sitios ha habido normalmente dos, una por la mañana y otra por la tarde. Se plantea una por la mañana con unos vinos y otra por la tarde con otros vinos. Normalmente somos catadores de la Asociación de Nólogos de Castilla-La Mancha que nos presentamos voluntarios en su día y que nos van llamando dependiendo de la cercanía de donde se hagan las catas. En este caso a Manzanares me pilla a mí bastante cerca y esta tarde viene un compañero mío que es Vicente a hacerle a las ocho de la tarde. La cata de la mañana estuvo dirigida por Jorge Maldonado, quien destacó la buena acogida de los manzanareños que prácticamente ocuparon todos los puestos de cata, que son un total de 36 por cada sesión. En ellas los inscritos pudieron aprender las normas básicas para la realización de una cata y llevarlas a la práctica con la degustación de cuatro vinos diferentes, que fueron blanco, rosado, tinto joven y tinto crianza. Son 36 personas las que pueden participar en las catas, siempre llevamos 36 puestos de cata. Hay pueblos pequeñitos donde no se llena y otros donde hay gente fuera y todo esperando. Aquí, bueno, muy bien, porque yo creo que estaba prácticamente lleno, había un sitio, dos libres, no había más. Entonces, lo máximo 36. Eso es lo que aspiramos todos los días, que nos ponemos con ello. ¿Y cómo ha visto a los alumnos? Bien. Bueno, había mucha gente de la cooperativa, había alumnos aventajados. Que en algún momento digo, me van a poner en alguna complicación seguro, pero no. Bien, bien, bien. Todo muy bien, sí. Según explicó Maldonado, adentrarse en el mundo de la cata requiere prestar una atención extra al principio, para percibir cuantos más matices podamos y, sobre todo, intentar disfrutar mientras se lleva a cabo. A pesar de lo subjetivo de la cata, además de en el color debemos fijarnos en los aromas y el sabor, tratando de percibir notas tan distintas como compuestos aromáticos que recuerden a manzana, plátano, fruta fresca, frutos rojos, vainilla o canela, por ejemplo, que el vino adquiere del propio ollejo de la uva o a través de la madera de la barrica. Probando y prestando un poquito de atención al principio, probando, viendo el color, cómo es el color, viendo el aroma, fijándote en los aromas, sobre todo las percepciones que tenemos. Esto es muy subjetivo, como digo yo, siempre la cata es algo muy subjetivo, es algo que a mí me puede parecer una cosa y a ti otra muy diferente. Al final es una bebida de que da de qué hablar. Bueno, estos son compuestos aromáticos que están en la uva, en el ollejo, en la piel de la uva. Entonces, dependiendo de las técnicas de fermentación que utilicemos, así extraemos unos aromas u otros, o dependiendo de las variedades. Cada variedad, hay infinidad de variedades, todos conocemos aquí en Castilla-La Mancha el Tempranillo, el Airene, el Macabeo, variedades francesas que ya están impuestas aquí en España, como Cabernet Sauvignon o Merlot, que todos catamos, que podemos ver en cualquier bar de manzanares. Cada variedad tiene sus propios compuestos aromáticos, muy diferentes, y que luego los extraemos o no, dependiendo de la manera que tengamos de cuidar esa uva en bodega, de las técnicas que tengamos para elaborar. Así tendremos unos aromas u otros. No se añade nada, son propios de la uva. Cuando hablamos del plátano de manzana, de fruta fresca en vinos blancos, o cuando hablamos de frutas rojas como la fresa o como la frambuesa en vinos tintos, o cuando hablamos de la vainilla o de la canela que le aporta el roble, que sabéis que también hay vinos que permanecen tiempo en madera, y que esa madera también va a condicionar los aromas en el vino que vamos a probar. El tópico dice que el buen vino es el que gusta a quien lo está consumiendo, pero hay algunas claves que pueden ayudar a la hora de saber si un caldo tiene más o menos calidad. Jorge Maldonado apunta que un buen vino debe ser franco en nariz y se debe poder percibir los aromas limpios en él. Además, el color debe ser brillante y tiene que resultar sabroso en boca. Pero sobre todo, un buen vino es el que nos hace que nos apetezca tomar otra copa cuando lo probamos. Tomas con gente, lo tomas en momentos, lo tomas en situaciones que también hacen que el vino sea mejor. Eso es así como todo. Entonces, un vino bueno tiene que ser franco en nariz, tiene que oler si huele a manzana, que huele a manzana de verdad, que los aromas los percibamos limpios, que los percibamos bien, que no haya ninguna nota de oxidación, que el color sea brillante, que sea limpio, que no esté con colores teja, con colores marrones, que los rojos brillen cuando es un tinto y cuando es un blanco que sea brillante y sobre todo que sea sabroso en boca, que entre bien, que sea amable, que te apetezca tomar otra copa. Eso todo el mundo lo vamos a saber. Si cuando tomamos una nos apetece tomar otra es porque tiene que estar bastante bueno. Por último, en cuanto al momento actual en el que se encuentra la cultura del vino en España, Maldonado afirma que no es el más deseable, ya que a pesar de ser un país eminentemente vitivinícola, es uno de los menos consumidores de Europa, con 17 litros por persona y año, frente a los 50 litros de Francia, por ejemplo. Al contrario que ocurre con la cerveza, que es la bebida más consumida en España. La verdad que está mal para ser un país eminentemente vitivinícola, como es España, está bastante mal. Bebemos muy poco. Antes damos un dato que no bebemos más de 17 litros por persona y año. Hay países como Francia que beben hasta 50 litros, o países en el norte de Europa que beben mucho más que los españoles sin tener ni una viña. Está mal. Sí es cierto que hay un interés por beber vinos de más calidad, pero el volumen no hace más que descender. Cada vez se bebe menos vino, superado ampliamente por la cerveza, por supuesto, y por la noche ya sabemos todos lo que se bebe, que nadie bebe una copa de vino. Entonces, realmente está mal. Por eso, un poco estos actos es para tratar de acercar y quitar un poco también el mito este de que el vino es algo complicado de beber, que te sientas a una mesa y no sabes qué pedir, o no pido porque me da corte qué pedir. Hay que quitarse todo ese tipo de complejos y beber vino y disfrutarlo. No cuesta ningún trabajo. En este sentido, animó a todos a quitarse los complejos y el miedo a pedir una copa de vino y disfrutar de él, sobre todo si lo hacen en buena compañía.